¡Suscríbete al canal! Y disfrutéis tanto como he hecho yo Hemos empezado bastante bien la partida Eliminando a algunos terroristas Hemos terminado también recibiendo algún que otro disparo Pero con ayuda de nuestros compañeros Nos han salvado de que podamos morir en el intento Así que nada chavales, os dejo con el vídeo Y nada más, si os ha gustado Like, favorito, suscribíos, comentad, compartid Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Eliminate the terrorists Waiting for HQ to give green signal ¡Es 15 bilberryナ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Loading mags! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.